Sí, una barbaridad. Es un claro ejemplo de cómo ha mejorado y es constancia y disciplina. Y humildad. Él es un tipo súper buena onda, súper relajado. A mí me cae súper bien. Es un pata... Va, va, fluye. Lo estoy haciendo famosa, peche. No, me voy a reír. Ya lo vamos a hacer cantar. Lo voy a hacer cantar. Lo quiero bastante. Pero, compadre, parece mentira, pero se fue una hora entera. Espero que, bueno, haya más. Te felicito. Invita a la gente, esta es tu cámara a jugar pádel. Sí. ¿Dónde puede ir todo? Ya luego ponemos abajo los... Sí, los invito a mi club, Club Padelima. Nosotros estamos en el complejo La Once. Esto queda en Surquillos, avenida Toma Marzano 630. Nada, acá les vamos a dejar... Abajo ponemos los números para que se contacte. Pueden contactar directamente conmigo, el sistema de Play Tomy, con mi papá y nada. ¿Las redes sociales? Es el Club Padelima. Ajá. No, esa es la red social que yo tengo. ¿En Instagram y en Facebook? En Instagram y en Facebook. Y nada, ahí pueden contactarme o buscarme a mí en tal caso, ¿no? Bueno, es un poco difícil. Pero lo voy a etiquetar para que hagan clic. Y nada, espero que les haya gustado. Gracias, Lucho, por la invitación. De nada, hermano. Y que esto sea el inicio de que voy a crear el podcast de Padden. Todavía no tengo el nombre, ya lo voy a anunciar y voy a comenzar a hacer comunidad para que la gente conozca de fondo el deporte, que es lo que más me interesa. Y sobre todo no hacemos chunchos, probemos cosas nuevas y sobre todo se impactan en nosotros mismos, en nuestra vida y en nuestra salud. Así que nada, muchachos, para adelante. Espero verlos en las canchas. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Nos vemos.